Es una explosión Suena el afrocal y todos quieren bailar Este ritmo cubano es algo fenomenal Baila mi ritmo, mulata, mueve tu cintura Traigo la música que provoca tu locura Baila mi ritmo, mulata, mueve tu cintura Traigo la música que provoca tu locura Baila mi ritmo, mulata, mueve tu cintura Traigo la música que provoca tu locura Que yo te traigo mi Mozambique para que bailes con dulzura Márcale el compás, con cadencia y con mesura Baila mi ritmo, mulata, mueve tu cintura Traigo la música que provoca tu locura Alala, elala, dicen que el ala no sabe hacer nada Cuando escucha el Mozambique, ella se pone a guarachar Baila mi ritmo, mulata, mueve tu cintura Traigo la música que provoca tu locura Ay, yo te traigo la música que provoca tu locura Ay, yo te traigo la música que provoca tu locura Pero baila los cosas buenas Que provoca tu locura Que provoca tu locura Que provoca tu locura Que provoca tu locura La explosión de mi ritmo Es la explosión que se llama La explosión de mi ritmo 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 Se está comentando ahí en Japón La explosión de mi ritmo Ay, pero el afro campó en su creado De la explosión de mi ritmo Y unió los maritos en su continuación De la explosión de mi ritmo Oye, la explosión que te llama De la explosión de mi ritmo Ay, arrímate pa' acá, nene De la explosión de mi ritmo